Salvo por el mar Con amor, pues con amor, con amor Cristo nos ha sanado Nos ha perdonado Cristo vive Las manos así ¿Quiere salvarte hoy? Cristo quiere salvarte hoy Tu orgullas de su salvación Tu orgullas de su salvación Si tú quieres salvarte hoy Tu orgullas de su salvación Tu orgullas de su salvación Aleluya Rezaba en San como David Rezaba en San como David Así rezaba en San como David Rezaba en San como David Eso, eso Rezaba en San como David Danza, danza con David Así danza con David Así danza con David ¡Como de ovejita! Salva, salta con David Salva, salta con David Aleluya ¡Eso! No va a ser libertad no David ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cristo vive ¡Vamos, vamos! ¡Bendizo Dios! ¡Aleluya! ¡A la vela! ¡Cante pueblo! ¡Cante pueblo! ¡Cante pueblo! ¡A la vela! ¡Cante pueblo! ¡Cante pueblo! ¡Aleluya! Cristo vive La mente de Cristo El corazón de Dios Vamos Aleluya, así, así Hay que lanzarle Ahí, ahí Salta, salta como Dani Salta, salta como Dani Y si pensaba que ven a mí Y si pensaba que ven a mí Aleluya Salta, salta como Dani Salta, salta como Dani Y si pensaba que ven a mí Aleluya, así No vuelves como Dani Y si pensaba que ven a mí Y si pensaba que ven a mí ¡Que nos critiquen, no importa! Melodía, melodía ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive, Cristo vive A su nombre Aleluya, así la mano Andate sano, andate con la mente de Cristo Con el corazón de Dios anda a la casa Lleva la gracia de Dios Lleva la paz de Dios Vengamos para cantar, quiero alabar a mi ser Dios, vengamos para cantar, quiero alabar a mi ser Aleluya Soltar mis manos y saltar Como el corderito Soltar mis manos y saltar Como el corderito Se levanta la iglesia Al Señor quiero cantar, quiero alabar a mi ser A su nombre Dios, mente de Cristo Al Señor quiero cantar, quiero alabar a mi ser Soltar mis manos y saltar La gente senta, quiero alabar a mi ser Se levanta la iglesia Como el corderito Soltar mis manos y saltar Soltar mis manos y saltar Aleluya, ven, 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 ven ¡Cristo vive! ¡Voy a morir por Cristo! ¡Por Él! ¡Aleluya! 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 ¡Alma el Señor! ¡Voy a levantar mis manos y saltar! ¡Conmeco el caperito de ant allanme! ¡Levantar mis manos y saltar! ¡Podremos igual el caperito de ant allanme! ¡En общеwo de Baja! ¡Levantar mis manos y saltar! ¡Un levante del pueblo! ¡Levantar mis manos y saltar! ¡Gloria! 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 ¡No importa nada! ¡Corazón de Dios! ¡Mente de Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Levantar mis manos y saltar, como el gol de mi, como el cantar. Levantar mis manos y saltar, como el gol de mi, como el cantar. ¡Mientras tengamos, canta, canta! ¡Mientras tengamos, van a cantar! ¡Pueblo! ¡Gloria! ¡Una vez más! ¡Mientras tengamos, van a cantar! ¡Quiero alamar a mi Señor! ¡Dale! ¡Como el corredito! ¡Como el corredito! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Para mi Señor! ¡Para mi Dios! ¡Canto! ¡Para mi Señor! ¡Canto! ¡Para él a los! ¡Aleluya! ¡Aleluya!